Han sido asaltados por cuatro sujetos que ingresaron al local completamente armados. Gran susto se llevaron los comensales de un restaurante en Los Olivos. El día viernes a las 9 y 45 de la noche, cuatro delincuentes ingresaron y asaltaron a 11 personas que se encontraban dentro del local. El primer ladrón que llevaba una gorra con la bandera de Venezuela reduce al guardián y lo obliga a ingresar al recinto. Se dirige hacia la cocina y golpea con la cacha de su arma a un mozo. Posteriormente ingresa un segundo sujeto y tras él otros dos compinches, uno con un arma de fuego y el otro listo con una mochila vacía para meter todo lo que pueda. Se dirigen hacia los comensales y le roban sus pertenencias. Esta señora junto a una joven atinan al levantar las manos. Los rateros ya habían ingresado al local, pero estos dos jóvenes aún no se percatan. Están distraídos con sus celulares. Cuando se dan cuenta de lo sucedido, la mujer se tira al piso y esconde los objetos de valor atrás de la barra, mientras su acompañante le alcanza su billetera, su celular y hasta su anillo. Cuando los sujetos llegan a su mesa, levantó las manos el señal de no tener nada. Su estrategia le sirvió. Suerte que no corrieron los demás clientes. Mientras el sujeto de la mochila sustraía uno por uno a este grupo de personas, cuando llega a este señor que se resiste al robo y forcejea, el ladrón no tuvo mejor idea que tirarle un puñete. Hecho que desató la ira del cliente, pero poco podía ser ante los hombres armados. Finalmente termina robándole. Los videos ya se encuentran en manos de la policía para las investigaciones.